Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma tu si gasta la plata, con un paso, uso bellaca Humo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Botamos la plata, tú gaste una mamá Con una como usted, yo loco como tener mi BM Es que nadie tiene lo que tú tienes Tú mi medicina sin ti me enferme Ven, caile, beco, tráime, viola que nadie lo ve Desenvuelve tener baile, como juego inflable la voy a entretener Y yo sé que tú lo sientes también, son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez, te perdí Ay, qué casualidad, esta noche nos volvemos a ver Yo le di la mano del Tussie, ahora en mi poder yo tengo su Pussy Yo sé que no olvidas cuando yo te lo metí Que tampoco olvidas que en la cama fuiste mía Cuando sobraba tu psiqueta y también María Y ahora te cuenteaste pero estás sola y vacía Vuelve aquí, báilame a mí, en el parito me muñeca así Di que si, no te sigo así, es que me encanta como te moví Por eso trépate, empépate, mami porfa quédate, espérame En ropa interior que hoy te lo voy a meter En el PBT, que esta noche atrévete Que nadie lo sepa, que nadie nos vea Deje la calle y deje la pelea Solo mi nena, pa' que tú me creas Estoy pa' chingarte, hacerte la idea Tu culo me marea Yo sé que te enrea, ma' Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, puso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Contamos la plata Pégate una mamá Toma ese plata Yo le tal Ando picado, lloro Picado, lloro Ando picado, lloro Caballero Yo soy el Varto con un Flow 2050 Dímelo a Haití Con el Stanley Y Cayú, dame luz His Factory Venga pa' acá Vamos a flotar Tiremos la aventura Si pa' lo pa' parece que tú estás dura Toma, tú sí, gasta la plata Con un pase, puso bellaca Fumo, te la mata y no se atrapa Pasa y la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Si tú eres mi gata Si tú eres mi gata Costamos la plata Sé que tú lo sientes también Son tus ganas y la mía Y quiero repetirlo otra vez Te perdí Te perdí Si, es que me encanta Como te moví Si, es que me decía